mala de la película, o todos son los malos, aquí no hay... Fíjate que no conozco más malandros que tú, los conozco más sofisticados, pero no más. ¿Quién es la mala y el malo de la película? Híjole, yo creo que el malo es el sistema y es aquella cosa que dijo Peña en una entrevista con León Krause, creo que para Univision, de atribuir a la cultura, decir que es un factor cultural la corrupción, pues es una cultura política, creo que ese es el malo, que dejamos crecer demasiado desde hace mucho tiempo, uno de los hombres más ricos de México ha sido históricamente, digamos, Miguel Alemán, ahora parece que los herederos ya se acabaron el dinero y andan ahí quebrando aerolíneas, pero Miguel Alemán se hizo rico, pues donde dice un dicho que sacristán que vende cera y no tiene cerería, ¿de dónde la va a sacar si no es de la sacristía? Pues Alemán la sacó de la presidencia de México, y de ahí para acá, ¿no? Este, todos, cualquier alcalde vive como rico con los gobernadores, no se digan, sus casas están llenas de obras de arte, los secretarios de estado, todos, yo espero que esta mala costumbre sí pueda erradicarla a Andrés Manuel, pero no le va a resultar sencillo. A ver, a mí me cae bien Manuel Barlet, pero Manuel Barlet vive como rico, como muy rico, y lo único que ha hecho en su vida es política, desde su papá, pues, ha vivido de eso, ¿de dónde? Este, desde la política, no, no, no hay inocentes en esto, el, hay muchas personas en, en la 4T, que es su primera experiencia de gobierno, y que si tienen un patrimonio lo hicieron en la vida privada, como, como Julio Scherer, por ejemplo, ahí no digo nada, y ojalá puedan ellos, este, higienizar el sistema, y hay otros, me consta, como Alfonso Durazo, que se han dedicado a la política durante muchos años, y que viven, pues, más o menos, o sea, no, no han robado esos casos, hay que aplaudirlos, y deben servir de ejemplo, el, la mala, el bueno, la mala, el malo, el peor, el maloso de la, de la, de la película, pues, ese es, es el sistema. Calderón, yo no sé si Calderón está enriquecido o no, no, yo no le veo signos de riqueza, no muy, no muy grandes, no muy evidentes, pero se robó la presidencia, y permitió atrocidades como las de Genaro García Luna, precisamente por haberse robado la presidencia, y seguramente a muchos empresarios les pagó con toda clase de contrato, porque le ayudaron a robarse la presidencia, y así te vas. Acaban de matar, en Puerto Vallarta, un empresario feliz, feliz, que tome o tomé, lo secuestraron, más bien, más que un secuestro, fue un levantón, y lo tiraron por ahí muerto. Ese señor fue socio, en condominios en Puerto Vallarta, y en varios lugares de México, de los hijos de Marta Zagún, de donde grandes condominios en las playas, de donde salieron tan prominentes empresarios, y así te vas, bueno, el escándalo de Raúl Salinas, exonerado de nada al final, y donde le rasques, donde le piques, sale la pus. Precisamente por eso, déjame picarle. Hay que castigarlo, pues yo creo que sí, evidentemente, en un Estado de Derecho, pues con evidencia muy sólida, en fin, configurando bien los delitos, etcétera. Pero el tema es el, es el, existe un sistema que dejamos crecer, este, de más, un sistema de, Andrés Manuel lo ha dicho muy bien, antes en las familias la aspiración era dedícate a la política para que te haga rico, o sea, no dedícate a la empresa, no dedícate al trabajo, no, en la política. En, en una empresa, por mínimo, tienes que generar empleos, invertirle, arriesgarle, y, y que bueno, muchos se hacen ricos en la política, pues no más agarran, piden el moche, o lo que sea. Entonces, esos son los, los malos de la película.